Las autoridades consideran que la avenida de Greif es la principal olla del microtráfico y el narcomenúeo de Medellín. El alcalde Federico Gutiérrez dijo que las 511 personas en situación de calle que convivían en este sector de la ciudad son atendidas con diferentes programas psicosociales en los centros día. En este momento están recibiendo toda la atención psicológica, psicosocial, de salud y también de alimentación y por supuesto también aseo personal para ellos. Todos están siendo atendidos. Esto fue una operación integral. Yo quiero felicitar a la Policía Nacional, a la Policía Medellín, a mi general Rodríguez, a mi general Gómez. Yo quiero felicitar a la Fiscalía General de la Nación, a la Fiscalía Crimen Organizado y Fiscalía de Extinción de Dominio porque esto tiene un proceso adicional. El procedimiento estuvo acompañado por la Personería y la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos para garantizar el debido proceso y el acompañamiento a estas personas en situación de calle quienes eran instrumentalizadas por el grupo delincuencial La Convivir que comercializaba todo tipo de estupefacientes en el sector. Personal social de la Alcaldía de Medellín para atención a habitantes de calle con más de 100 personas que fueron los que en horas de la madrugada se empezó a hacer todo el proceso y el procedimiento. Yo quiero de nuevo darle las gracias a mi general Gómez, a mi general Rodríguez, a la Fiscalía y este es un proceso muy importante. Este era el Bronx de Medellín. Este era el sitio donde más se vendía el tema del narcomenudeo en la ciudad, donde más se explotaba la gente en términos sociales. Estamos hablando que esto tiene una importancia, no es solo recuperar el sitio, no es solo recuperar un sitio importante para el centro de la ciudad, sino que es recuperar vidas. Más de 511 habitantes de calle que en este momento están siendo atendidos por la oferta de la Alcaldía de Medellín. Para el megaoperativo que inició este miércoles 29 de agosto a las 4 de la madrugada y se extendió durante toda la mañana, fue necesario un proceso de investigación de más de un año.